Ya estamos en vivo. Bueno, hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos viendo que hay gente conectada de muchos lugares diversos, de muchas provincias argentinas, también de muchos lugares de Latinoamérica, de Iberoamérica, de Madrid, de Colombia, de Paraná, de Córdoba capital, de, bueno, voy comentando, disculpen los que no nombre, pero hay de La Plata, desde Catamarca, de muchos lugares, de Islas Canarias también, desde la provincia de Jujuy, es realmente una gran alegría poder contactar con ustedes y que esta propuesta que hemos lanzado, este es el segundo evento que lanzamos la semana pasada desde Fundación Sistere, en la idea de generar espacios de intercambio, de reflexión y de poder comentar experiencias de cómo estamos transitando esta tan particular etapa que nos ha tocado respecto de esta pandemia y sus consecuencias para la humanidad, para nuestros pueblos, para cada uno de nosotros y nuestras familias y también de nuestros acompañados. Para el día de hoy, en este segundo evento, hemos invitado a participar y por suerte han aceptado, gustosos, sin dudarlo ni un segundo, dos grandes amigos que se suman a Brian, que también estuvo Brian Bancic, que también estuvo la semana pasada, y ellos son Maximiliano Peverelli, quien es psicólogo, seguramente conocido por muchos y muchas de ustedes. Él es coordinador y director de Fundat y de Ágora, de acompañamiento terapéutico, y viene reflexionando con nosotros desde hace mucho tiempo, además de ser referente de ATRA para la ciudad de Buenos Aires, respecto del acompañamiento terapéutico. Y el otro gran amigo que se suma es Alejandro Chévez, también argentino, de Buenos Aires, pero viviendo hace mucho, mucho tiempo en España, en Madrid, quien también nos va a poder compartir algunas, algunos de los, de sus experiencias y de sus reflexiones, de lo que está sucediendo en España, que de alguna forma viene anticipando, por lo menos las imágenes y los eventos que nos vamos enterando, y que vamos estando en contacto con nuestros familiares y conocidos, la dramática situación que se viene viviendo allá, y cómo esto también los viene afectando en el campo de trabajo de los acompañantes terapéuticos. Así que nuevamente, en nombre de Fundación Sistere, bienvenidos y bienvenidas a todos, y empezamos a debatir. Ahora va a seguir con algún comentario Brian Bansick. Hola, bienvenidos a todos. Es una alegría poder encontrarnos. Por las dudas, para quienes no conocen cómo funcionan este tipo de videoconferencias, por una cuestión de la cantidad de asistentes, aparecen los micrófonos y cámaras prendidas solamente de los panelistas, y a la derecha de la pantalla, o abajo, dependiendo de su computadora, tienen un lugar donde pueden ir haciendo aportes, comentarios, preguntas, que quienes están como panelistas los pueden ver, y con eso se va a ir debatiendo. La idea es que cada uno hable más o menos tres minutos, con eso se abra la cancha, y empezamos a debatir en conjunto con todos los asistentes. Mi intención va a ser un simple punteo de un poco de lo que se habló la semana pasada, y algunas reflexiones que me fueron quedando. Se los comparto. Queremos agradecer su participación, y para dar comienzo, poder revisar una síntesis de lo construido en el encuentro anterior. Algunas reflexiones que esto me suscitaron, y que nos sirva como puntapié para seguir pensando. El eje que nos convoca es la pandemia, en la que todos nos vemos afectados, atravesándola con aquellas herramientas que tenemos, y viendo cómo construimos otras. La pandemia que amenaza, nos anoticia sobre la necesidad de observar algunos decisivos resultados, como aguardar cierta distancia entre los cuerpos, evitar la circulación, y esto está generando cambios a nivel social. Por ello, el acompañamiento terapéutico no es ajeno a esta realidad. La pregunta que nos convocó en el encuentro pasado, residió en considerar cómo se aborda la práctica a partir de estas normas que el gobierno argentino ha tomado para prevenir el ritmo de propagación que distingue al coronavirus. Discontinuar los tratamientos no aparece como una vía aconsejable, a vida cuenta del campo fértil para la angustia y ansiedad que este virus amenaza coronar en un sin salida. La aparición de las nuevas tecnologías nos abre un camino que permite sostener los encuentros y los lazos por videollamada. Esta modalidad, que es posible principalmente a través del vínculo ya construido, da lugar a continuar y sostener los procesos terapéuticos, pero más importante, ser una presencia que sostiene, que escucha, y sobre todo, acompaña. Al respecto, cierto sesgo de la teoría nos revela algunas condiciones subjetivas pasibles de ser aprovechadas en aras de que el dispositivo mutó y enfatiza el cuidado del lazo social en momentos tan inéditos como el que estamos viviendo. Seguimos estando presente en la cotidianeidad, pero ingresando por otros accesos, por otras vías. Pareciera que en los acompañamientos se vuelve tan esencial la presencia física como la representación interna que se construyen. Y sería esta representación en la que hoy permitiría habilitar el trabajo virtual. Mucho se debatió en torno a las continuidades presenciales. Es importante que diferenciemos y discriminemos las esencialidades. Existe un contrato social y trasguerirlo significa ruptura de ciertas legalidades y esto, sin duda, traerá consecuencias a futuro en el proceso terapéutico. Uno de los puntos principales que surgió fue la necesidad de replantear nuestros encuadres y con ello nuestra técnica. Construir interrogante en lo que vemos inmersos, en lo que nos vemos inmersos, la mayoría que ejercemos el acompañamiento a partir de la necesidad de dar continuidad. Eso nos fue llevando a debatir y construir preguntas sobre cómo convertir la presencia de la T de forma virtual en la cotidianeidad. ¿Podremos sostener el vínculo y el encuadre a través de la pantalla sin el cuerpo? Surgieron posibles respuestas y escenarios. Uno es que sí, ya existe un vínculo, podremos repensar, reinventar la práctica para sostener los encuentros virtuales, no sin tener que seguramente modificar cuestiones del encuadre, principalmente la cantidad de horas que se realiza el acompañamiento. Dentro de estos cambios será necesario poder flexibilizarnos al igual que como profesionales poder atravesar la experiencia de encontrarnos con otro por este medio. Como es el caso de hoy, acá, todos juntos, pudiendo pensar en las consecuencias del coronavirus y la práctica de la T o nuestros espacios de terapia personal para luego ser posible sentir al otro que existen formas de encontrarnos por estos medios. Otro punto no menor es que antes que acompañantes somos sujetos y por ende nos enfrentamos a distintas reacciones en relación a lo que nos va produciendo este acontecimiento. ¿Qué hacer con esto? La incertidumbre y miedo que genera la situación que estamos viviendo por momentos se puede volver complejo de llevar adelante. Los estados anímicos fluctúan tales como montañas rusas. Algo de esta información personal nos ayuda a poder construir intervenciones desde un lugar empático pudiendo entender también lo que puede estar sucediéndole al otro. También creo que esto nos muestra que el encierro no es una práctica en salud mental. Paradójicamente muchos de los que sostienen los métodos de tratamiento del encierro cuestionan los efectos que puede tener en el conjunto de la sociedad atravesar esta cuarentena. Es por ello que el encierro más la sensación de contagio constante y sus consecuencias convierten a la situación que actualmente estamos viviendo como un hecho traumático. No es algo que simplemente podamos metabolizar y que además continúa en el tiempo. Teniendo en claro que nos encontramos atravesados por las mismas situaciones que nuestros acompañados y que todo esto tiene el estatuto de traumático es necesario poder reconocer y si es posible trabajar en nuestros espacios de terapia personal las consecuencias que tiene sobre nosotros para poder construir la mayor abstinencia posible y no depositar en nuestros acompañados situaciones personales. Seguramente algo de esto puede y vaya a suceder pero si podemos tenerlo cuenta quedará capaz simplemente en lo imposible de no compartir en la experiencia de encontrarse. Destacar que muchos acompañados se ven afectados por los cargos del encuadre. Recordemos que ellos sienten que se les mueve el mundo ahora bien aquí se movió el mundo primero y debemos repensar el encuadre en base a esto dar señales de continuidad del rol conversar con el sujeto y su entorno armar estrategias posibles y factibles no patologizar la crisis que estamos viviendo comunicar que es una situación que va a pasar como algo extraordinario estamos viviendo estamos viendo un momento donde la ansiedad está muy montada sobre la información de los casos actuales en la sensación de la propagación sin límite y en la fantasía de que nadie va a poder escapar de esto entre las personas resuena mucho la cantidad de muertos y eso contribuye a la ansiedad como si la enfermedad fuera en sí mortal las personas tienen que informarse lo más importante para combatir la ansiedad es la información y entiendo hoy esto es un eje de intervención llevar información correcta y certera los AT debemos tener herramientas para transmitir planificar intervenciones al igual que capacitarnos en bioseguridad y poder transmitirlas ya que la información clara calma y ayuda a sobrellevar la situación como agentes de salud debemos salvaguardar la vida del sujeto ya que primero lo necesitamos vivo para luego trabajar el suscitismo esta pandemia nos hace actuar en cuestiones primarias de sobrevivencia y luego en cuestiones básicas de contención para ir finalizando todo lo que contenció durante el primer encuentro compartir ciertos datos de la experiencia también que muestra que los contactos virtuales no significa que no sean contactos y como dicen ciertos acompañados que tienen la vivencia de no ser abandonados sino que estamos ante otro tipo de presencia no física pero presencia y acompañamiento en fin la pelota ya está rodando y seguiremos construyendo mientras vamos atravesando la situación era un poco de lo que fuimos construyendo el encuentro pasado ahora le paso la palabra a Maxi Peverelli para que también nos puedan ir compartiendo un poco de lo que viene pensando y construyendo en estos días bueno muchas gracias en primer lugar gracias por la invitación me pareció sumamente interesante y atinada a la propuesta empezar a compartir en este momento por varias razones una porque me parece interesante el tema me parece que nos pone frente a una novedad que está bueno poder pensarla colectivamente y en segundo lugar porque creo que esa novedad es una novedad que no vimos venir o por lo menos a nosotros nos pasó en el equipo que no la vimos venir y que nos exigió de alguna manera empezar a encontrar respuestas a situaciones que se nos estaban aconteciendo y que veíamos que nos estaban cambiando las condiciones y la proyección que teníamos sobre los tratamientos y sobre lo que veníamos construyendo juntos con los pacientes en ese sentido creo que pecamos de no previsores digo porque digamos nos teníamos las imágenes de lo que venía sucediendo en Europa y sin embargo algo de eso parecía como que no nos iba a tocar y la realidad es que no todo lo que pudimos construir como les decía recién fue un poco en respuesta a los acontecimientos y no tanto como una como una preparación y una elaboración previa digamos de preparación a lo que a lo que iba a acontecer lo primero con que lo primero con lo que nos encontramos fue con algunos pacientes suspendiendo los acompañamientos tanto porque ellos eran población de riesgo o porque convivían con gente en población de riesgo esa fue una primera situación que empezamos a visualizar que empezamos a encontrar esto nos abrió como dos puertas en principio un poco lo que quiero lo que quería decir en la introducción es que todo lo que voy a intentar transmitir tiene que ver con una experiencia particular que es la del equipo agora no más ni menos que eso y que no es una experiencia que esté procesada analizada y conceptualizada sino que es más bien algunas respuestas primarias que fuimos encontrando para poder ir sosteniendo algo de ese espíritu del acompañamiento terapéutico en un contexto complejo y novedoso como les decía frente a esta suspensión de los acompañamientos lo que se nos abrieron dos puertas de análisis digamos por un lado el hecho de que algunos de estos pacientes que estaban suspendiendo encontrábamos que la situación en la que se estaban exponiendo de mayor aislamiento incluso por protección del coronavirus no teníamos la seguridad de que fuese lo mejor en las situaciones que estaban viviendo de padecimiento subjetivo incluso de esos contextos familiares digamos y que mayor aislamiento en esos contextos creíamos que iba a redundar en mayor padecimiento con lo cual la suspensión ya de por sí no nos parecía la mejor herramienta eso por un lugar y después empezó a aparecer algo con la repetición de estas situaciones de suspensión algo que era muy concreto que era el hecho mismo de que se comenzaba a proyectar como una pérdida medio masiva de las fuentes de ingreso del equipo en su conjunto y del lugar que ocupábamos con lo cual eso nos llevó y motorizó empezar a pensar alternativas por lo pronto para esas situaciones que estábamos encontrando el primer movimiento fue ir a hablar con las obras sociales y las prepagas a ver un poco proponerles o ver cómo manejar estas situaciones y lo que nos encontramos fue una respuesta más bien administrativa en primera instancia donde lo que pensaban o lo que promovían era que cualquier suspensión redundaba en un cierre del caso que en todo caso pasado la cuarentena o pasado en ese momento no era una cuarentena obligatoria digamos empezábamos recién con un aislamiento preventivo pero todavía no estaba fijada la cuarentena obligatoria pero empezábamos a pensar de que esos cierres de acompañamientos eran cierres y que había que volver a pedir en todo caso tenía que volver a solicitar la prestación más adelante cuando esto pasara en esas conversaciones iniciales lo que encontrábamos y ahí me parece que todos pecábamos en algún punto de no proyección de esta situación lo que encontrábamos en el imaginario de por lo menos los interlocutores de las obras sociales es que tenían la sensación de que ese aislamiento iba a ser algo acotado que iba a ser 15 días 20 días pero de ninguna manera se proyectaba la prolongación que está teniendo y que en este momento proyectamos creo que ahí sí nosotros nos dimos cuenta de que esto venía para largo y empezamos a dimensionar esas situaciones de los pacientes en ese aislamiento que considerábamos no era no era lo mejor que les podía pasar lo empezamos a dimensionar de otra manera la primera sensación les diría en la conversación con las obras sociales fue básicamente que todo se desmoronaba que estábamos exigidos a pensar un modo particular de continuar con el rol que estábamos ofertando que estábamos sosteniendo hasta ese momento y ahí creo que aparecieron como dos cuestiones básicas que nos dimos como dos respuestas por un lado que el acompañamiento a partir de este momento no era más lo que era ya dejó de ser lo que era y que había que que no podía permanecer igual en este contexto digamos que había que repensar en términos de el nuevo encuadre que se estaba generando un segundito la pandemia a ver nos encontramos con que el encuadre del acompañamiento se modificaba al cuajo uno diría que no sé en términos de cómo lo piensa Lionel Lionel Dosa a partir de este momento se iban a generar nuevos patrones vinculares y eso exigía un nuevo modo de relación con los pacientes si querés acá lo tenemos a Pablo a Pablo Dragoto y si lo pensamos en términos de cómo él piensa el encuadre algo de esas constantes digamos que con las que nos veníamos manejando se corrieron nos cambiaron entonces digamos esos procesos digamos que hacían que eran parte de nuestro tratamiento en la medida en que esas constantes se modificaban tomaban otra dimensión y se veían absolutamente modificados es como si nos corrieran de la regla el número cero digamos todo se nos corría y había que repensarlo todo otra vez creo que ahí digamos nos dimos esa ahí nos exigíamos entonces poder pensar los tratamientos cada uno de esos tratamientos singularmente de nuevo digamos para poder presentarles a las obras sociales en principio un programa de acción en esta situación y después hubo otra respuesta que me parece que fue que es muy contundente y que me parece que es un poco donde nos paramos y creo que nos hicimos escuchar con las obras sociales respecto de esta herramienta de por qué hacer jugar la herramienta y que tiene que ver con el hecho de que somos agentes de salud y que en un contexto de pandemia no tenemos más que hacernos cargo del lugar que tenemos y hacernos responsables de ese error que cumplimos entonces le diría que por el lado de los acompañamientos y de la singularidad de esos tratamientos nos pusimos a repensar los dispositivos en su perspectiva más singular rearmar los contactos algo que empezaba empezamos a pensar es cuál es la tecnología adecuada para cada uno de esos tratamientos entonces no es lo mismo el encuentro con una persona mayor que por ahí no tiene una asiduidad con videollamadas así que eso le parece de otro de futurista directamente que con un niño que maneja la tecnología de otra forma entonces el recurso digamos tecnológico empezamos a investigarlo y empezamos a encontrar diferentes maneras de llegar desde videojuegos en red por ejemplo con algunos pacientes adolescentes y de esa manera sostener encuentros que a veces son hasta más prolongados de lo que puede ser la llamada a teléfono y que salen cosas buenísimas en esos encuentros hasta llamados telefónicos pero reiterados de diferentes maneras en diferentes horarios siempre con propuestas porque algo de lo que empezamos a encontrar es que así como en general uno llegaba al acompañamiento históricamente se encontraba con cierta situación y hacía jugar nosotros decíamos la pregunta ética del acompañante es ahora de qué me disfrazo entonces uno en el acompañamiento hace jugar de alguna forma lo que el otro te propone como rol como disfraz para poder para poder entablar ese vínculo en estas condiciones nos encontramos que era necesario que nosotros llenemos de algún contenido esos encuentros que no podían ser llamados para ir a charlar para ir a ver de cómo están simplemente ese llamado tiene poca vida digamos en el tiempo por lo menos así es que se empezaron a armar acompañamientos digamos con cierto contenido específico para cada uno no sé desde hay un acompañamiento que en el último tiempo lo que se empezó a hacer con la paciente es que se empezaron a a ellas le gusta la cocina y empezaron a generar en un primer llamado indagar juntas sobre distintas recetas y con las cosas que tiene en ese momento en la casa cosas que se pueden hacer y después a la tarde noche hay otro llamado con videoconferencia donde la acompañante y la paciente cocinan juntas eso generó por ejemplo una situación que era desconocida hasta ese momento que es que la paciente está cocinando para su familia y generó un encuentro familiar que antes no existía lo que digo es que hay como cada caso fue como pensado en su singularidad buscando cuestiones y programando actividades que en realidad le den contenido a esos llamados y no simplemente un llamado para ir viendo qué pasa muchas veces nos encontramos con que los mismos pacientes van generando ese contenido en los llamados y van dándole continuidad llamado llamado hay otros pacientes con los que por ejemplo se están haciendo se miran pero son pacientes adultos mayores y lo que hacen es ver películas y discutirlas y charlarlas entonces siempre se acuerda para el siguiente llamado una película nueva para poder conversar y los llamados circulan a raíz de eso pero sin embargo siempre queda un momento donde la persona que está al cargo digamos la pareja de la persona que es paciente digamos que tiene toda la carga del cuidado en este momento en el contexto de aislamiento encuentra el momento donde poder conversar y dar cuenta y tomar un poco de aire y por lo menos conversar un poco con el acompañante respecto de las situaciones que se están viviendo por el lado de los acompañamientos cada acompañamiento tuvo que ser pensado singularmente y darle contenido y no esperar que el contenido venga necesariamente del lado de los pacientes sino ir uno a prestar ahí contenido para ese encuentro y propuesta y después por el lado de lo que decía antes digamos asumir una responsabilidad fundamental como agentes de salud implicaba también todo el tiempo estar atentos a que efectivamente se puedan transmitir las pautas de higiene a que las condiciones de bioseguridad estén estén alojadas digamos en esa familia y se puedan respetar básicamente que no intentar digamos desde nuestro lugar que no se contagien conociendo cómo manejarse y en todo caso en el caso de que se puedan contagiar todavía no pasó pero en el caso de que alguno se pueda contagiar que no se transforme en un vector de contagio a su vez digamos entonces poder generar esa esa contención los acompañamientos vienen funcionando la verdad es que nos encontramos con que en general los pacientes los esperan los llamados y los encuentros virtuales hay una serie de preguntas que se nos empiezan a abrir respecto de cómo pensamos históricamente el acompañamiento y que todavía no tenemos una respuesta o por lo menos me parece vamos a necesitar un par de reuniones cuando se termine todo esto y sin barbijo para poder pensar juntos a ver de qué estamos hablando pero hay algunos preceptos básicos del acompañamiento como el acompañante el acompañamiento se pone el cuerpo digamos el acompañante pone el cuerpo es un dispositivo donde el acompañante pone el cuerpo hay que ver qué es ese cuerpo esa virtualidad nos pone el cuerpo en otra dimensión probablemente el cuerpo sea discurso hay como algunos textos donde podemos agarrarnos pero efectivamente me parece que hay que repensar algo de eso y después bueno esto cómo se van transformando los encuadres cuál es la hasta dónde cuánto tiempo podemos sostener esto se puede iniciar un acompañamiento virtualmente bueno el otro día ya escuchaba en la conversación de ustedes en el encuentro anterior que hay casos de algunas experiencias que estás haciendo o Brian y que posiblemente nos den algún indicio de cómo cómo funcionan nosotros particularmente estamos por iniciar una experiencia de un acompañamiento que inicia virtualmente a mí me da mucha duda por ejemplo pero bueno son todas estas situaciones novedosas con las que nos estamos encontrando que me parece que son interesantes y que nos nos exponen a tener que seguir reflexionando al respecto de nuestra práctica ahora con algunas novedades me parece bueno muchísimas gracias Maxi más que rico todo lo que has aportado deja mucho para abrir al debate y a pensar en conjunto con la gente le damos la palabra a Alejandro Chévez él es de España creo que también allá la situación es muy diferente a la que estamos viviendo acá en Argentina en relación a cómo fue impactando bueno será un placer escuchar lo que tengas para compartir activa el micrófono vale no sé si se escucha bien porque estoy percibiendo que tengo muchísima latencia y esto es un problema no sé si sé que al menos he contado dos o tres segundos de latencia podemos intentarlo ¿me escucháis bien? vale pues vamos a intentarlo así ya saben los compañeros que hemos tenido que hacer y tenido que hacer cambios desde el despacho a la cocina y estoy intentando entre el ordenador y el móvil ver que pueda que pueda transmitir sin demasiados cortes si hubiera cortes pues me hacéis un gesto con la mano y veo como lo resuelvo lo antes posible en primer lugar por supuesto pues agradeceros la invitación un desafío es entre un desafío y un golpe y también un abrazo es todo punto ha sido muy interesante me ha tenido todo el día pensando y yo quisiera comentarlos un poco el backstage nosotros nos reunimos ayer para que funcionaba todo comenté un poco cuáles son las cosas que tenía pensadas transmitiros y lo que me apareció fue una como un relato muy depresivo muy 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 debajo me parece que no no es lo que hay que hacer ahora mismo no es el tipo de mensaje que me parece que tengo que transmitir siento que estoy en España y que aquí la situación como sabéis en cuanto a números bueno es otra dimensión yo lo que he pensado esto es hoy básicamente cambiando un poco la idea de la dimensión que tenía pensado escuchando a Brian también y viendo que aquí nos está pasando las mismas cosas que allí en el sentido de que hay pacientes que cancelan otros que mantienen otros que cancelan y luego mantienen otros que hay que transformar el pacto esto me parece muy interesante ¿no? porque creo que nunca antes en la historia de la humanidad y seguramente en nuestra propia biografía hemos vivido en un mundo de representaciones como lo estamos viviendo hoy al estar encerrado la construcción del mundo es una construcción que se realiza fundamentalmente a través de los medios de comunicación a través de los mensajitos de whatsapp que estaréis todos hasta las narices de todo tipo de mensajes y de información perica y de cualquier tipo hay que entender que el patrón actual para un efecto informativo es el impacto con lo cual nada tiene que ver con la verdad nada tiene que ver con la concreción y el tercer punto es estos contactos virtuales que estamos creando que estés creando que compañeros de España están también intentando sostener y que nosotros también nos genera como una necesidad para poder estar en contacto y aquí la palabra contacto es fundamental porque en una dimensión que podríamos llamar grupal o humana porque podemos hablar de Uber y no ir tan a lo que me gusta a mí que es el psicográfico filósofo Uber pues la representación termina en el momento que empieza el contacto me parece que en estos momentos no es tan así o algo de esto se desdibuja hoy me decía mi colega mi compañero y amigo Andrea Montuori que este es un momento donde ninguno de los contratos que tenemos establecidos hasta hoy incluye lo que está sucediendo es una necesidad fundamental reformular los contratos no existe un contrato que incluya lo que nosotros estamos viviendo hoy en día y esto se aplica tanto a los contratos laborales como al encuadre que es la forma simbólica que nos vemos nosotros de referirnos a lo que enmarca el acompañamiento terapéutico a mí me gusta decir que el encuadre es lo que da sentido al vínculo entre encuadre y vínculo lo considero como contenido y forma como una gestal ¿qué ha pasado hoy? pues hoy tenemos una dimensión del orden de la explosión del encuadre y con la expresión del encuadre se explota el vínculo y por lo tanto explota el sujeto como diría un grupalista que a mí que tengo mucho cariño se llama Debrasi argentino que vive aquí también hace muchos años en su libro La explosión del sujeto Algunos pacientes los hemos perdido nosotros en España el trabajo fundamentalmente privado algunos acompañantes y grupos de acompañantes han logrado establecer algún tipo de lazo o acuerdo con algunas instituciones públicas pero en general toda esta dimensión de las obras sociales aquí no existe En general para trabajar tenemos que ser autónomos y tenemos los acompañamientos generalmente con familias que llegan a nuestro conocimiento por diferentes medios informativos o de difusión pero en general de forma privada La clave para nosotros y un poco retomando la idea de Maxi en el sentido de que no esperábamos esto nadie esperaba esto y por lo tanto quitar el fondo quizá de medio culpa esto no podría haber sido pensado porque es del orden de lo explosivo al explotar los encuadres los contratos por decirlo de dos maneras diferentes de lo mismo y los vínculos no hay lugar desde donde nosotros podamos encajar y por lo tanto nos vemos abocados al pánico el pánico sería la relación la reacción más normal esperable justa con nosotros mismos y con el mundo no tenemos que asustarnos si nos morimos de miedo las primeras semanas de todo esto esto es normal intentar hacer ejercicio intentar contactar con vuestros amigos yo quiero decir que no sigo ningún tipo de información yo tengo en mi familia y mi grupo y el grupo de acompañamiento solamente tenemos una revisión de las noticias actuales a través de una hora como máximo al día esto es así por necesidad no por una cosa kitsch burguesa sino es la necesidad de anterior construcción del mundo tan brutal actual tan ligada a la representación pero sin encuadre sin normas sin por lo tanto por una pérdida absoluta la dimensión de la verdad y lo veridiscible lo que tenga que ver con lo más cercano a la verdad todo esto nos obliga a nosotros mismos contactar con algo que los acompañantes terapéuticos creo que tenemos más claro que cualquier que muchas otras profesionalidades y no por desmerecer a las otras pero si hay algo que sabe el acompañante en primer lugar porque es lo que aparece en nuestras supervisiones desde el primer año que nos dedicamos a esto es que somos insuficientes somos parciales y nuestra relación con la realidad es parcial no podemos hacer todo lo que necesita el paciente no podemos suplir todo lo que necesitamos nosotros para creernos que somos buenos acompañantes tenemos que el buen acompañante que desarrolla el trabajo del actor el acompañamiento sabe que como actor de una escena es parcial es una parte y la parte implica asumir castraciones y asumir fundamentalmente la incapacidad constitutiva de ser humano y que nos hace hombres de no poder abarcar el todo ante esta insuficiencia y en un contexto de explosión es normal tener miedo todos hemos tenido miedo nosotros hemos tenido miedo hemos hablado con nuestros compañeros con nuestros supervisores y todos hemos pasado por una fase que es la fase del miedo es normal pero lo que pasa es que esto es temporal y si de algo sirve quizás yo podría decir no por ser pedante porque al ser argentino esto confunde acá en España este chiste siempre queda gracioso pero creo que hablando argentino no hace ni puta gracia pero no es por pedantería da la sensación de que en España estamos de alguna manera en el futuro de todos aquellos lugares donde las cosas recién en cuanto a números son niños en cuanto a pequeños porque subirán y de eso no hay ninguna duda pero lo que hay que saber es que esto es temporal aquí en España empezamos el primer mes como comentaba con un estado de pánico normal previsible perdimos todos pacientes todos estamos en una situación de que si esto continúa durante un año en un año no comemos yo quisiera decir que esto no es así tener cuidado porque vivimos en un mundo más representacional de lo que estamos preparados la ruptura la explosión subjetiva que nos produce estar en una situación de reclusión nos invita a hacer de las representaciones todo tipo de virguerías sadomasoquistas tenemos que tener mucho cuidado con esta pasión de saber porque ahora mismo más bien tenemos que aceptar la dificultad de no saber de vivir en insuficiencia y de saber que estos son pasos voy escuchando a veces en Argentina que los pasos que estáis haciendo vosotros vienen vienen como por alguna razón no se saltan pasos es decir si ven las cosas en España ¿por qué no se saltan ciertos pasos informativos ciertas acciones? es verdad que en algunas sí en Argentina la reclusión fue dos semanas antes que aquí perfecto o sea buenísimo mejor me parece lo más acertado pero en otras cuestiones sí que se sigue como una cierta cadencia como si se tratara de pasos lógicos como esto que hablaba acá de una dificultad de pasar al momento de concluir si en dos fases anteriores necesarias que es en de comprender y el deber yo creo que estoy o estamos aquí en España en un momento de comprender es un momento de comprender y fundamentalmente comprender que somos de madurar de acuerdo como personas maduras no guiados por las emociones corriendo y yendo al supermercado a llenarnos de papel higiénico sino un momento de entender que los otros también están pasando por momentos muy difíciles de revisar todos los contratos aquí se están revisando los contratos de alquiler los contratos de trabajo los contratos de funcionamiento social en cuanto a los al uso del espacio y de los transportes públicos y como no por supuesto no se van a revisar los contratos de acompañamiento terapéutico pasa el tiempo y las cosas se van acomodando no tanto porque se acomoden en lo real sino porque se van acomodando en cuanto a que ciertas repeticiones con su redundancia van creando alguna realidad más aprensible y concreta la cual nos podemos coger sonó más eso pero bueno que si agarrarnos yo me refiero a que ni nos hemos quedado sin pacientes los pacientes más negacionistas en algún momento han recapacitado las personas o familias con las que contratamos hemos podido renegociar y restablecer el contrato y algunos por supuesto hemos perdido algunos pacientes porque esto también es una transformación y con la transformación hay pérdida no la pérdida que se fantasea el primer mes de reclusión sino la pérdida real de la incapacidad de poder aborcar ni siquiera una mínima información aceptable para sentirse bien y dormir tranquilo prepararlos para el insomnio prepararlos para la ansiedad retomar el contacto con vuestros terapeutas cuidaros porque al fin y al cabo somos profesionales de la salud nosotros a partir del 26 de marzo se estipula que los niños van a poder volver a salir a la calle que es uno de los problemas que a mí me preocupaba muchísimo no porque no soporte a mi hija al contrario como padre funcional creo que estoy encantado de que esté aquí pero los niños necesitan salir cosas impensables van a empezar a ir sucediendo quizá no las que nosotros queramos o como nosotros lo queremos pero sí que va a ir sucediendo y vamos a entrar en un momento de crisis esto es inevitable esto sí no es la crisis del pánico del primer mes es la crisis normal de la transformación nuestros ingresos se van a ver reducidos las personas que estén en contacto con personas de riesgo los acompañantes ellos mismos van a decidir no trabajar los cuales se van a poner en una situación muy compleja económica ojalá que en Argentina se tomen medidas para apoyar a las personas cuyo trabajo se ve afectado por esta situación del coronavirus porque parece que al final el dinero sale en algún lugar estaba pero sí que es verdad que va a haber que esperar ese momento y deciros que va a llegar ese momento en Argentina pareciera que fuera un acto de fe una cosa mesiánica en la cual no quiero caer pero sí quiero decir que esto no es una cosa de va a suceder porque por la fe sino que yo creo que son pasos lógicos o sea tanto los gobiernos como las personas vamos generando una serie de cambios y transformaciones en nuestra forma de vivir esta situación que nos va haciendo en algunos casos más adaptativos si habéis cedido al miedo si agarráis al televisor como si fuera el mate o un chupete estáis perdidos estamos bombardeados de representaciones ahora el trabajo es la insuficiencia aceptar que somos parciales limitarnos limitarnos a nosotros no ir a los pacientes enloquecidos porque ahí van a estar no se pueden ir a ningún lado estamos todos encerrados en cuestiones concretas con relación a nuestros pacientes en muchos estamos trabajando por ejemplo pacientes que veíamos dos horas pues ahora los vemos en vez de ver dos horas todas juntas los vemos dos veces a la semana en otros casos hemos bajado quizá los honorarios en otros los hemos perdido es así con esto que quiero decir yo quiero decir que no hay que entender que estamos en una de las primeras fases de una situación de transformación no es el final ni esto se va a mantener en el tiempo básicamente porque el capital siempre va a tratar de resolver las cosas de manera que el capital siga vivo así que aunque destruyó el capital el punk y la psicodelia y a los hippies que molaban pues en esta situación de una o de otra manera esto se va a reestructurar para que el capital siga funcionando y nosotros formamos parte de ese sistema ojalá que algo de esto se humanice ojalá que algo de esto se socialice ojalá que como decía Octavio Paz creo que decía que todos morimos o al percibir o que al percibir de que todos tenemos la muerte cerca es lo que nos hace sentir que somos humanos creo que todos nos ponemos todos estamos ahora mismo en el mundo ante la sensación de que nuestros abuelos y nuestros padres corren peligro de alguna manera espero deseo que produzca una transformación que por supuesto no va a implicar en ninguno de los casos que el acompañamiento terapéutico sucumba y termine ante el coronavirus por el contrario se transformará y habrá que recurrir a nuevos elementos y por terminar por decir alguna cuestión técnica que hacemos que me parece muy interesante como recurso frente a la pantalla la utilización de objetos intermediarios buscar en internet es un concepto de psicoanálisis es un concepto creo que de Enrique Rojas uff puedo haberle cambiado el nombre trabajar con objetos intermediarios se está haciendo fabuloso en cuanto al tema del contexto telemático la posibilidad de usar objetos de hacer hablar objetos de significar situaciones con objetos de poner congresión y que la persona se pueda distanciar del hecho de que se está relacionando directamente con una pantalla donde además hay una pequeña pantallita mini donde uno se ve a sí mismo que esto rompe todo el elemento fantomático que produce estar entre la mirada del otro que uno se ve a sí mismo como está haciendo lo cual a mí me parece que eso es un tipo malísimo en muchos casos intentamos tapar la pantallita esa pequeñita donde ves a ti mismo otros recursos técnicos que si os interesa pues lo vamos dando vuelta pero que no son más que efectos nosotros tenemos formación psicodramática más que efectos de la creatividad que vosotros seguramente tendrán muchas más mejores ideas para ir enganchando a las personas que en la medida que vayan contactando con su parcialidad pues ven también contactando con vosotros yo no sé si esto sustituye el poner el cuerpo yo personalmente creo que no pero sí creo que genera un especie de sostén simbólico que donde no había capacidad simbólica de alguna manera presiona el mecanismo para que algo de esto se produzca entonces básicamente por la necesidad del aislamiento y la soledad y ponemos en un momento de presa de las representaciones desordenadas y caóticas deseo que cada uno de vosotros encontréis el camino para que cada uno de vuestros pacientes podáis sostener el vínculo que habéis creado un vínculo explotado os pido que tengáis en cuenta esta noción no es malo o sea uno va a tener la sensación de que las cosas cambiaron y de que esto no es lo mismo pero esto no es algo con lo que ya que pedís al contrario esto es la nueva realidad y una realidad que vamos a tener que asumir y relacionarnos creativamente durante un buen tiempo muchas gracias muchas gracias Alejandro ahora le damos la palabra a Pablo Dragoto que es de Córdoba e integrante de Fundación Sister bueno muchas gracias Brian y Ale y Maxi por sus reflexiones tan tan ricas que nos ayudan a pensar yo no voy a abundar demasiado en el tiempo algunas cosas ya dije la semana pasada lo que ustedes han compartido me deja pensando y me ayuda a pensar cómo seguimos mientras seguimos no porque no vayamos a seguir sino de qué manera seguir ¿no? sí puntuar algunas cosas que entre las cosas que ustedes dijeron y algunos de los comentarios que voy leyendo de las personas que nos están viendo y escuchando muchos de ellos acompañantes terapéuticos algunas consultas respecto de cuestiones técnicas técnicas que piden para estas situaciones y ahí me acuerdo de aquella frase que no hay nada más práctico que una buena teoría ¿no? no tanto por hacer teoría pero sí porque no podemos hacer teoría todavía de esto porque como hablábamos la semana pasada estamos ante una situación traumática mientras está sucediendo entonces estas reacciones de pánico de miedo o esta segunda instancia de depresión que hacía referencia a Alejandro cuando hablaba del sentimiento del equipo o de lo que iban a transmitir hoy coincido que son reacciones naturales a una situación traumática mientras va sucediendo pero sí la importancia de mantener o rescatar o recuperar algo que perdemos a cada rato que es la posibilidad de pensar y de reflexionar y en esto sí nos salva el otro los otros nuestros semejantes nuestros pares aquellos con quienes interactuamos entonces yo no tendría técnicas para sugerir en este último tiempo en esta experiencia que estamos haciendo de acompañamiento no telefónico es a través de un chat de Facebook pero a través de medios virtuales a personas en emergencia o en situación de urgencia hemos aprendido mucho de la gente que está especializada en situaciones de emergencia en atención en crisis esa crisis que tiene que ver con la catástrofe porque los acompañantes siempre ha sido un campo de nuestra intervención la atención en crisis pero era la crisis de un sujeto o la crisis de un grupo familiar cuando alrededor todo funcionaba más o menos de acuerdo a los parámetros habituales acá estamos hablando de un tsunami social que nos afecta a todos y que eso creo que es lo primero a no olvidar a no embarcarnos en mandatos superyóicos de sostener ideales de intervención incluido en esto algunas disquisiciones por ahí algunas de las preguntas o de los comentarios iban por el lado de yo no sé si estoy haciendo acompañamiento terapéutico o estoy haciendo psicoterapia o que esta situación nos ha sumido en una mezcla una fusión de roles como agentes sanitarios eso no me parece relevante en este momento engancharse en esa entiendo la confusión que sentimos por ahí porque es algo que durante mucho tiempo le hemos dado mucho lugar en las reflexiones o en los intentos de teorización y de conceptualizar la práctica pero estamos en una situación que nos afecta a todos y donde el nivel de intervención es a ese nivel básico donde la situación traumática o la situación terrorífica nos lleva en el mejor de los casos a una regresión y en muchos casos a una desorganización subjetiva entonces las intervenciones son las más básicas las más básicas del ser humano porque eso también es otra cuestión que a mí me ha sorprendido mucho de esta experiencia de acompañar a través del chat a personas que no conocemos previamente que no saben con quién están hablando sino que se comunican con un servicio que se ofrece como un servicio de acompañamiento en la urgencia con el respaldo imaginario institucional de la facultad de psicología el ministerio de salud pero sin saber quién es el ser humano concreto que está respondiendo del otro lado y de hecho cuando contestamos decimos nos presentamos por el nombre de pira soy Pablo soy Brian soy Karina soy Laura y personas que llaman en estado de gran angustia de muchísima ansiedad que uno o sea tienen la capacidad de escribir o sea que tan desorganizados no están pero que transmiten un estado de mucha ansiedad a veces arrastrado durante días y días y de nuevo esa otra frase de Freud que dice que no se había inventado ningún medicamento ninguna terapia que tuviera tanto efecto como unas palabras benéficas y cariñosas o bien intencionadas no me acuerdo exactamente estoy parafraseándome de memoria pero como el constatar que hay un otro que escucha al quien se le supone un saber digamos una cuestión de transferencia ahí y donde no es tanto la intervención sino a veces nos parecen cosas de sentido común pero en el otro tienen un efecto organizador no porque no tengamos escucha clínica en esto lectura clínica pero rápidamente muchas personas se organizan con algunas sugerencias con algún consejo con algún redireccionamiento algún servicio que sabemos que existen entonces vos mencionabas los el terror Alejandro el miedo yo el otro día hablaba de este mecanismo básico de constitución psíquica que es el poner afuera lo displacentero poner afuera lo que lo que siento como negativo así se constituye el yo poner afuera y proyectar en un enemigo lo amenazante y ahí es donde creo que hay un tema importante que es tomar conciencia de que más allá de nuestras necesidades de seguir trabajando y de nuestras buenas intenciones podemos volvernos amenazantes para nuestros acompañados para sus familias no sólo en la fantasía de ellos sino también en la realidad de que podemos ser agentes transmisores del virus involuntariamente entonces creo que hay un primer nivel de análisis que tiene que ver con primero las condiciones de posibilidad es decir y en esto ha habido muchos debates y las normativas que salían un día o otro nos habilitaban o no para trabajar o que necesitamos salir y nuestros acompañados nos están esperando bueno primero si hay un marco mínimo de legalidad para hacer lo que hacemos y luego evaluar las condiciones de posibilidad básicas en términos de higiene y seguridad para nuestros acompañados pero también para nosotros como acompañantes pero a lo que quería llegar es que se me ocurría el lugar que tiene por ejemplo los cuentos infantiles no tanto no solo los cuentos infantiles como el lugar simbólico de estas narraciones terroríficas sino el acto de contar una historia de que hay un otro narrando una historia que por un rato hace sentir que hay un orden que hay un principio un desarrollo y un final que puede ser feliz o no pero que en ese terreno de la ficción construimos una especie de carpa que nos que nos alberga por un rato desde afuera que está totalmente caótico porque la realidad es que no sabemos qué va a pasar con esto y ahí también uno ve la necesidad de sentido que tenemos los seres humanos que hasta grandes intelectuales salieron rápidamente a pronosticar que esto era el fin de una cosa el principio de otra y que ahora las cosas van a ser así que sabemos cómo van a ser con la particularidad que tiene esta catástrofe que estamos viviendo de que es diferente a otras en el sentido de que estamos esperando algo no que llegue algo sino que no nos toque que no nos toque en lo singular de cada uno el enfermarnos o el de nuestros seres queridos y solamente sabemos que tenemos que quedarnos quietos y aislados lo cual es muy paradójico también para para el ser humano entonces creo que no ensañarse en seguir de cualquier manera y al mismo tiempo valorar la riqueza de las intervenciones más básicas que nuestros pacientes sepa que estamos disponibles nuestros acompañados que estemos dispuestos a conectarnos con los medios que sea hay lugares donde no hay conectividad para hacer acompañamientos virtuales a través de internet pero puede ser una llamada telefónica y confiar en que ese vínculo algo de ese vínculo se va a mantener y que vamos a poder tener una intervención que sea básicamente organizadora o a lo mejor calmante a través del vínculo humano después veremos cómo rearmamos nuestras o qué sacamos de provechoso de esta experiencia pero no creo que sea un momento de enredarse en cuestiones técnicas de si esto sí si esto no si esto es de psicólogos si esto es de agentes sanitarios lo que fuera pero sí mantener nuestra disposición dentro de como decía Maxi antes un posicionamiento ético él traía esta frase que a mí siempre me gustó mucho porque además es una frase que decía mi abuela y ahora de qué me disfrazo mi abuela le decía jugando a las cartas y cuando le tocaba algún juego de favorable se ve y ahora de qué me disfrazo como si era una situación como de crisis no solo que me disfrazo hacia el otro sino cómo salgo de esta y bueno y ahora no sabemos de qué disfrazarnos porque no es que está todo tranquilo alrededor y yo estoy particularmente en una situación complicada o que no sé qué hacer estamos todos en esta así que bueno yo celebro esta posibilidad de intercambiar reflexiones y y lo que sí me parece interesante que escribir que puedan dejar cuenta de las vivencias de las ideas de material que después nos sirva para volver a pensar sobre eso porque no tenemos ahora la capacidad de de sacar demasiadas conclusiones pero sí de dejar testimonio y quizás en otro momento eso les pueda servir a cada uno para repensar y seguir construyendo conceptos respecto de lo que hacemos bueno dejo acá por ahora muchas gracias Pablo bueno la intención ahora es un poco con lo que cada uno fue aportando y lo que los aportes que fue haciendo la gente que estaba escuchando poder poner en debate y construir algo en conjunto Maxi Ale alguno quiere aportar algo si me permití rápidamente una persona de de los participantes ha preguntado sobre la reglamentación en España soy breve también es una pregunta que me hacen mucho por email si los títulos de acompañamiento son homologables en España de momento al menos hasta donde yo sé no es homologable quizás habría que pensar algunas disignaturas en alguna carrera similar como educación social o psicología en alguna de estas diplomaturas pero ¿cómo salimos a la calle hoy hace 10 días por decreto real se permite que las personas con enfermedad mental salgan acompañadas cerca de la casa con lo cual se puede salir con un permiso primero con una nota de desplazamiento es una que lo puedes hacer incluso tú mismo o nosotros como asociación las brindamos a las personas que no están organizadas de forma como autónomos o como entidad y luego es necesario bueno yo también salgo con el padrón para que se sepa donde vivo con una nota que diga a donde voy y la razón y lo que es más más poco difícil de tragar es bueno también que la persona salga con algún certificado a mi luz valida o que dé cuenta de bueno de la circunstancia que vive entonces son un poco todos los elementos que todos los papeles con los que salimos para dar una vuelta a la manzana eso sí yo también quería decir nosotros dejamos de hacer acompañamientos desde el momento en que se establece el estado de emergencia yo personalmente duré dos días más o tres días más fundamentalmente por lo que decía Pablo mi mujer trabaja en una residencia de salud mental y la razón fundamental para detener los acompañamientos fue no ser nosotros un foco de contagio cuál es un poco el encuadre que tuvimos el equipo pues por lo menos antes de reiniciar los acompañamientos presenciales aquellos que lo siguieron haciendo tenemos acompañamientos que han saltado el bloqueo como lo decimos aquí y han seguido con los acompañamientos pasar 15 días que aseguraran que no era una persona bueno 15 días de reclusión para por lo menos tener algún tipo de medida de no ser foco de contagio no es lo definitivo pero algunos acompañantes os recuerdo que aquí es autónomo no están a mi cargo son gente que superviso y deciden esto pero sí que sí que esta medida nos pareció en cierta forma sensata en un momento donde la sensatez no había de dónde atarla esto en cuanto a un compañero espero que haya respondido tu pregunta tomando un poco algo que trae el público me parece interesante lo que viene planteando Wanda Campice lo pongo un poco en juego un debate que en este punto esta idea de también poder transmitirles los acompañados a veces aunque sea con un mensaje cuando no hay posibilidad de continuar cuando hay otras formas que no es la vida llamada que uno sigue estando presente que sigue pensando en ellos que los recuerda no sé qué piensan en torno a esta otra forma cuando es casi a veces no posible de sostener los encuentros por videollamada como una alternativa un poco niña con lo que venía diciendo Ale y tomando algo de lo que me comentás recién de Wanda efectivamente hubo diferentes situaciones que se fueron dando a lo largo de todo este mes digamos de cuarentena hubo acompañamientos que tuvimos que continuarlos porque no había red que sostenga a ese paciente y porque estábamos seguros digamos y podíamos asegurar que no iba a sostener la toma de las medicaciones porque históricamente no lo hizo y decidimos y pedimos autorización en la obra social para continuar presencial teniendo en cuenta esto mismo que efectivamente hay que tomar todas las pautas de cuidado el acompañante el profesional tiene que tomar todas las pautas de cuidado y que efectivamente esos son acompañamientos presenciales con un tiempo acotado con un objetivo preciso que es entregar la medicación ver cómo está digamos anudar algunas cuestiones del día pero que no tiene el mismo formato tradicional que tenía el acompañamiento presencial histórico se empezó a dar como una especie de confusión con esta autorización que acá también en Argentina apareció y que puedan empezar a circular pacientes a no más de 500 metros de la casa con certificado de discapacidad y con una autorización en los casos que no fuesen pacientes con certificado con una autorización del médico tratante eso confundía la idea de que en realidad se podía empezar a salir con los pacientes lo cual es bastante equivocado digamos en realidad lo que intenta es dar un poco de aire a situaciones muy complejas que se vienen dando en el aislamiento de estas familias digamos pero pero de ningún modo habilita el espacio para que ahí se desarrolle un acompañamiento terapéutico con lo cual eso esta situación en principio a nosotros no la entendimos como que nos cambiaba la perspectiva que veníamos sosteniendo digamos los acompañamientos presenciales que sostenemos tienen las razones digamos de por qué se sostienen son muy muy puntuales y los acompañamientos y después hay acompañamientos mixtos digo que son acompañamientos donde por ahí se sostiene cierta cotidianidad vía elementos mediastizada por elementos virtuales pero que hay de todas maneras en la semana algunos encuentros con desde nuevo con cuestiones bien específicas con actividades puntuales está todo está todo transformado en ese sentido con los pacientes que tuvimos también pacientes que no quisieron no aceptaron los esquemas virtuales que estábamos proponiendo y que efectivamente no se continuó digamos la intervención porque pretendían continuar en presencial y decidimos nosotros no continuar en función de esto que había que preservar los profesionales necesitaban preservarse que entendíamos que ahí no era necesario exponerse digamos al acompañamiento presencial y que por ende era había que cortarlo en algunos de esos casos tal como vos mencionabas nos encontramos que con el tiempo volvieron a llamar digamos buscando algo de esa presencia y ahora sí aceptando otras modalidades de encuentro así que algunos casos se pudieron ir retomando también en ese sentido leí con otros que efectivamente no se continuó en principio la propuesta no continuar digamos fue bien porque la obra social discontinuó la prestación y directamente cerró digamos la opción de poder darle continuidad al dispositivo y en esos casos quedamos disponibles para recibir cualquier llamado ya que no estamos nosotros fomentando ese encuentro pero sí estamos disponibles permanentemente para recibir y de hecho varios de esos pacientes siguen llamando cada tanto a los coordinadores del acompañamiento eso es un poco como la realidad el mix de realidades con las que nos estamos encontrando y para agregar ahí leía en uno de los comentarios si las obras sociales están aprobando los acompañamientos virtuales y para aclarar no es una generalidad de las obras sociales de hecho las las pocas obras sociales y prepagas que aceptaron los acompañamientos virtuales fue después de varias conversaciones y donde tuvimos que justificar muy bien cada uno de los casos porque creíamos que era conveniente darle continuidad aunque sea de manera virtual porque después aparecían otros elementos con los que ellos podrían otros recursos con los que ellos podrían generar alguna sistematicidad de seguimientos con esos pacientes entonces bueno la obra social tuvo que merituar digamos que lo que estábamos proponiendo tenía sentido en términos de la situación específica de esos pacientes pero no no es algo generalizado digamos no es que las obras sociales aprueban acompañamientos virtuales per se bueno no sé si te ibas a agregar algo Pablo y te empecé a hablar justo un poco entre lo que ustedes vienen diciendo y un poco lo que vengo leyendo en los comentarios hablan por un lado algo que muchas veces me parece que en el acompañamiento se ha ido pensando en torno a un encuadre que habilite la flexibilidad y en otro al uso de creatividad en los acompañamientos me parece que son momentos inéditos en donde esas dos cuestiones se ponen tan en juego necesariamente de reconstruir una práctica no sé dejo la pregunta abierta para los tres bueno me tomo un breve inciso desde luego si si la creatividad es es de alguna manera la interrogación del sujeto esta situación que estamos viviendo nos interroga con lo cual es el el contexto ideal para cargo del orden de la creatividad se produzca más que nada porque es esto o la alienación plena en este sistema que había hablado antes de representaciones muchos dirán que hablar por teléfono con un paciente por semana cuando no se puede hacer de manera telemática suena a psicoanálisis yo creo que no es el momento como decía Pablo de esta reflexión en todo caso quizás yo quiero generar tranquilidad pero genero pánico creo que naturalmente y si esto llegara a durar años pues ya los psicoanálistas se quejarían de los acompañantes que están haciendo psicoanálisis por teléfono pero sí que es verdad que al quitarle el contexto quitar lo cotidiano al trabajo al acompañante no es que se quita tal cual pero al quitar digamos toda esta parte rutinaria de presencia de cuerpos en juego de como decía Flora Davis como de baile que hacemos con los acompañantes de forma semanal al quitar todo esto el trabajo pasa de una dimensión horizontal a una dimensión vertical ¿qué quiero decir con esto? yo uso este lenguaje en el siguiente sentido un trabajo es horizontal cuando se modifica el sistema de roles de interacciones en un momento determinado una cosa que nosotros en psicodrama llamamos escena esta explosión del encuadre y del vínculo decía por ahí una compañera hace que muchos de nuestros pacientes hagan muchas más cosas de las que antes parecía que podían creo que en cierta forma claro ha roto a un nivel del horizontal todo el esquema de roles en los cuales estaban ubicados de la mano del estigma esto se desarma también esto deja de funcionar así salvo por supuesto cuando hay una familia encerrada con el paciente adentro que pasa todo lo contrario yo a lo que iba es que cuando uno le quita estímulos le quita colores y sentidos al encuentro con el otro y se queda únicamente con su palabra y con su voz pues necesariamente el relato del paciente tiende a la verticalización esto es a la reflexión de su biografía a una introspección mucho más profunda a otro tipo de intimidad que no permite un café o que no permite la calle necesariamente algo de esto ocurre por lo menos en mi experiencia me sucede y esto aunque tengo separadas los roles cuando hago de acompañante y cuando hago de analista pero creo que esto como decía no sé si Pablo te interpretaría pero este no es el momento de hacer este análisis si cuando uno está hablando con pacientes a los cuales le damos la posibilidad de una continuidad en lo vincular que esa es la clave los niños recordar Winnicott es ahí donde el encuentro con el otro el volverse rutinario crea una continuidad psíquica subjetiva que permite construir algún tipo de realidad posible no de realidad real sino de realidad afectiva colorida olorosa saborosa realidad de los sentidos y esto es fundamental y esto me parece que es donde donde nuestro trabajo es vital para muchísimas personas que se encuentran atrapadas en la soledad de su casa cuando están solas o en la soledad de sus casas cuando están roleados de familiares que no lo califican en un marco de aceptación y de confirmación si más bien en un en un contexto de desconfirmación a eso quería quería también referirme porque entre los cambios que han sucedido también comentábamos algo la semana pasada y coincido con vos Winnicott me parece que es un autor fundamental al cual acercarse o volver en estas circunstancias para alegría de Leonel Dosa que estaba por ahí conectado también de los fans de Winnicott pero en las situaciones que han cambiado está precisamente esa digamos decíamos el otro día algunos pacientes Laura comentaba algún paciente con el que ella trabajaba que decía bueno ahora todos me entienden mejor ahora porque ahora todos están en la situación que habitualmente era la mía solamente en cuanto al aislamiento a cierto pocas salidas de su de su casa pero de repente muchos de ellos están como estamos todos digamos rodeados de de las personas con las que convivimos y por muchas más horas y de manera permanente lo cual eso sí pero es un cambio enorme para muchos de nuestros acompañados y vuelvo a esta idea de la de la de la carpa que no se me ocurrió a mí sino que se la escuché a un psicoanalista la otra semana porque y algo que decía que comentaba Wanda digamos la importancia de que nuestros acompañados nuestros pacientes sepan que estamos pensando en ellos creo que esta situación si exige que por ahí nosotros como como acompañantes o como terapeutas prepararnos de cierta manera para poder estar en conexión con nuestros con nuestros acompañados porque estos medios virtuales también hacen que lleve por ahí más tiempo lograr cierto clima como acompañantes nos lleva un tiempo ir hasta el domicilio del paciente y nos vamos preparando y después llegamos y estamos ahí estamos registrando con nuestros sentidos con no solo con nuestra escucha nuestra vista sino con el tacto los olores los climas y demás y eso es algo de lo que carecemos ahora entonces en ese contexto modificado para el acompañado donde de repente está todo el tiempo acompañado por otros los que no viven solos el breve espacio que puede hacer el acompañamiento que a veces puede ser más breve que lo habitual funciona como una carpa como a diferencia de antes que era que el encuadre insistíamos tanto con el encuadre para delimitar para que fuera algo de lo cual agarrarnos en ese contexto de la cotidianeidad ahora creo que la continuidad del vínculo de la comunicación constituye esta carpa este esta sensación de que hay algo que sigue siendo como como antes o que sigue teniendo continuidad a pesar de que todo alrededor ha mutado drásticamente algo que me gustaría aportar escuchándolos que también nos estamos olvidando de un punto me parece no sé si nos estamos olvidando capaz no lo estamos hablando de un punto importante que es incluir en la escena el acompañado muchas veces hablamos sobre cómo nosotros vamos a reinventar cómo nosotros vamos a reencuadrar cómo nosotros vamos a hacer las cosas y muchas veces son los acompañados que nos muestra el camino de cómo seguir haciendo este camino Maxi traes un poco la idea de cómo comenzar bueno yo tuve la experiencia del inicio de un acompañamiento con una persona que muchos también se cuestionan si en la vejez es posible hacer uso de la virtualidad me tocó dar inicio a un acompañamiento en la vejez y principalmente me preguntaba eso ¿qué voy a hacer? la respuesta me la dio el acompañado el primer encuentro me esperaba con un libro para que leyamos juntos entonces en este debate si es uno es otro dejémonos atravesar por la situación dejemos conocer hay algo que no vamos a saber hay que tolerar ese no saber como lo toleramos en los inicios de los acompañamientos cuando estamos de forma presencial porque cada acompañado he ido construyendo formas muy distintas algunos acompañaba por la mañana y me han pedido que pasemos a la tarde porque ese es el horario que al estar con toda su familia o viceversa su familia me ha pedido que pasemos a la tarde es el horario que más les cuesta sostener en donde nuestro estar es un respiro entonces nos toca construir estructuras pero también poder dejar que esas estructuras las alojen y nos modifique el otro eso un poco también lo que mientras lo iba escuchando me quedaba resonando Maxi querías decir algo una de las cosas que pensaba cuando escuchaba a Pablo y ahora que escuchaba también a vos Brian cuando hablábamos de la idea de poder armar un programa de acción digamos que el acompañamiento ahora tenía no era solo ese encuentro tradicional digamos pautado originalmente presencial sino que ya de lo que se trataba es de que uno llegaba con una idea de para qué ese acompañamiento de qué iba a ser incluso de algunas actividades probablemente programadas es que la estructura en que toman los acompañamientos con este orden virtual también está absolutamente modificada nosotros teníamos acompañamientos por ejemplo que eran de 3 horas que hoy están distribuidas por ahí son 3 llamados telefónicos distintos en 3 horarios totalmente distintos y que tienen que ver con el armado de esa cotidianidad en este contexto particular de esa casa singular donde las relaciones también están del mismo modo que están en la casa de cualquiera de nosotros generando nuevas situaciones roces cosas que es necesario acompañar entonces cuando digo cuando pensaba es necesario poder pensar un orden de actividades también tiene que ver con esto con que el acompañamiento esté pensado para ese contexto específico para esa situación puntual con la estructura necesaria para poder darle abordaje a esa situación no solo el hecho de llamarlo una vez y proponer algo sino como una serie de encuentros que van conformando el acompañamiento porque me parece lo que estamos acompañando no solamente ese padecimiento en todo caso ese padecimiento en esta situación particular y que ha transformado digamos el abordaje si querés de ese orden más psicopatológico sino que es el abordaje de esta situación en concreto me parece que ahí es un poco el desafío les voy a pedir a cada uno una pequeña reflexión me gustaría si leer un comentario que trae la voz el tono y la mirada posible también acompañen su cuerpo como otra forma posible de ir pensando digamos eso no menos de 5 minutos y vamos a ir cerrando al último voy a hacer la invitación al próximo encuentro y estaría bueno que cada cual pueda hacer un cierre Ale bueno tenía la intención alternativa de daros un paseo un paseo por la casa porque para poder sostener la comunicación he tenido que hacer cambio de ordenador y de teléfono y bueno no sé si escuchabas al lado está mi familia está intentando mi mujer está intentando dormir a mi hija me acaba de avisar que por favor hable más bajito esto esto ya es un elemento escénico como diría Leonel que transforma todo el encuentro con el otro y no es una cuestión eventual ni mía en especial sino que es una nueva circunstancia a la cual nos tenemos que adaptar decía leí recién a mi compañero Andrea Montori que por suerte aquí nos acompaña que el cuerpo está presente en la virtualidad bueno pues esta idea que compartimos que comenté antes del objeto intermediario creo que dar alguna no me sale la palabra rara pero dar alguna evidencia de la existencia del cuerpo creo que es una tarea de lo más saludable en una circunstancia de crisis y que eso es algo que el acompañante pienso que puede hacer mejor que nadie dicho esto y no quiero pecar de excesivamente positivo pero creo que estamos en una circunstancia por nuestra capacidad constitutiva de adaptación permanente para abordar esta situación de una forma novedosa interesante efectiva y saludable en la medida que también podamos aceptar que a diferencia de otro tipo de intervención en crisis nosotros como decía Pablo también formamos parte o estamos insertos o inmersos en esta crisis como quería tocar también lo que decía Brian en el sentido de que muchos de nuestros pacientes algunos estarán muy jodidos pero habrá otros que están fenomenal pues esto también hay que aceptarlo ¿sí? esos fundamentalmente son los que nos van a ir marcando las pistas también para cómo estar junto a ellos bueno y quería terminar por supuesto agradeciendo esta preciosísima oportunidad de compartir con vosotros es mi deseo que me hayáis podido escuchar porque sí que yo capté muchos cortes y espero que os haya llegado el mensaje de todas maneras a mí sí que me llegó el mensaje del hecho de que tantos acompañantes están muchos de España ahí haciendo trasnoche conmigo con las dificultades que esto representa aquí en España este horario que es de cena de dormir y de todo esto pues a mí sí que me llega el mensaje y la potencia de un grupo que vale la pena acompañar y estar junto con ellos en la medida que nos lo permita el cuerpo el ánimo y el intelecto así que muchas gracias a vosotros he disfrutado muchísimo hablando con mis compañeros y también leyendo vuestras preguntas lamento no he leído aquellas que me habéis dicho que bueno no da para desarrollar pero por supuesto estoy para lo que necesitéis muchísimas gracias Alejandro muy rica tu participación bueno en principio agradecer la invitación me parece que estos espacios encuentro y que la emoción de la reflexión en momentos como este son sumamente necesarios ayudan a seguir pensando también creo que estamos todos atravesando un momento sumamente difícil parece esto aparecemos hablando de los tratamientos y de nuestros pacientes en situaciones de padecimiento y claramente parece que esta es una situación que nos atraviesa a todos por igual en ese sentido es necesario también nosotros pensarnos también en estas situaciones y bueno me parece importante estos espacios de acompañamiento también agradezco a Sister estas propuestas que está haciendo y que sigue haciendo para adelante espero que nos sigamos encontrando muchísimas gracias Maxi fue muy interesante lo que has podido compartir con la experiencia bueno de venir en un equipo donde hay tanto acompañantes Pablo bien brevemente para cerrar agradecerles la participación a mí la verdad que me conmueve me da mucha alegría leer todos los comentarios y sentir que que estos espacios que estamos generando y compartiendo sentir y palpar digamos que somos somos muchos somos muchos muchas las acompañantes en toda Iberoamérica y poder compartir estas estas vivencias que tenemos y estas experiencias eso me da mucha alegría lo mismo que haberlo compartido con ustedes a Ale, Maxi a Brian lo veo más seguido lo único que me quedan me quedan las ganas de juntarnos a comer algo a tomar algo eso me da me acentúa como la ignoranza de eso y bueno vamos a seguir con estas actividades había alguna pregunta respecto de las formaciones y demás creo que todos los que nos dedicamos a la formación estamos generando distintos espacios para darle continuidad por estas vías y ahora Brian va a comentar un poco cómo cómo continúa este ciclo gracias a todos por un lado por muchas consultas que han estado haciendo hace un rato por privado comentar que Fundación Sistere cuenta con un espacio de grupo de estudio y de supervisión de forma virtual a todos aquellos que venían consultando de forma privada acá contarles también que el sábado siguiente el sábado 25 a las 7 de la tarde para la Argentina vamos a seguir con el ciclo van a estar participando Lorena Najera de México Elga Roberts de La Plata y María Laura Frank de Córdoba así que bueno fue un placer nuevamente compartir este espacio y los esperamos la semana que viene gracias a todos por estar